¿Qué es el proyecto SimPain? La experiencia de la doctora Ángela Moncada y el doctor Damien Dupain, quienes participan en el proyecto desde CIDETEC Nanomedicine, centro de investigación aplicada especializado en el desarrollo de tecnologías y materiales innovadores en el campo de la biomedicina, generación de tecnología propia a través de las diferentes líneas de investigación vinculadas a la biomedicina. Damien Dupain es doctor en química de coloides por la Universidad de Sheffield. Ha sido investigador en las empresas Azconobel y CITEC y en 2011 se unió a CIDETEC en San Sebastián, donde dirige la unidad de biomateriales. El doctor Dupain es experto en el desarrollo de nuevos materiales con aplicación médica como hidrogeles y sistemas de liberación inteligentes. Ángela Moncada Pazos es doctora en investigación en cáncer por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en la Universidad de Oxford investigando la función de nuevas proteínas humanas y en un spin-off de esta universidad, Orbit Discovery, buscando nuevas moléculas terapéuticas. En 2022 se unió a CITETEC como responsable de la línea de investigación en terapia génica. Pues sin más dilación vamos a recibirlos en el escenario. Tenemos con todos nosotros a Damien Dupain y Ángela Moncada Pazos con esta conferencia titulada Simpein, el futuro de los tratamientos personalizados para la artrosis. Bienvenidos, Damien y Ángela. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Congreso Articulando el Deporte. Muchas gracias, Che. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al doctor Vergues y a la OFI con todo su equipo para la invitación también a la Fundación Atlético Madrid y al Comité Olímpico Español. Bueno, como habéis visto, soy francés, así que vamos a dar un poco de Francia en este año olímpico con los Juegos que vamos a tener este verano en París. Vale, el título puede parecer un poco arrogante, pero realmente es un proyecto de investigación que os vamos a presentar, donde realmente queremos abordar el problema de la artrosis de una manera distinta. Así que para empezar, estamos en Articulando Deporte y aquí podemos ver un montón de deportistas de élite con mucho éxito. Y tienen todos ellos una cosa en común, es que han sufrido o están sufriendo artrosis. Y quiero hacer hincapié especialmente a Andy Murray, que continúa su vida deportiva profesional con una prótesis de cadera. Así que viendo esto, lo que cuando hemos empezado a investigar y a pensar en un proyecto y unos productos para artrosis, lo que hemos visto es que hay dos problemas muy grandes. Primero es el diagnóstico y después el tratamiento. Así que generalmente un paciente con artrosis, primero a los primeros síntomas no se va a quejar y es después cuando la enfermedad está ya aquí que va a empezar a ver al doctor. Y para esto realmente el diagnóstico es muy impreciso, porque cuando se busca cómo se diagnostica la artrosis, hay una escala bastante subjetiva, aunque los profesionales sí saben, pero puede ser un poco difícil distinguir entre un grado 1, un grado 3, un grado 2, un grado 3. Y también no hay los tratamientos adecuados. Así que generalmente el paciente va a recibir primero unos consejos para el cambio de estilo de vida, hacer deporte y promover la autoreparación del cartilago per se. Es una de las soluciones, pero generalmente no va mejor, así que después empezamos con las cremas, los fármacos. Después podemos ir hasta unas inyecciones de ácido iónico, por ejemplo, pero generalmente con el tiempo vamos a llegar hasta la operación y la puesta de una prótesis. Así que visto esto, faltan claramente unas herramientas de diagnóstico para ayudar al médico a dar el diagnóstico adecuado y de tratamientos personalizados que puedan administrarse a diferentes grados de severidad en la enfermedad. Así que hemos ido por una vez, porque es un proyecto financiado por la Comisión Europea, hay muchos proyectos financiados en oncología, pero muy pocos en traumatología como puede ser la atrosis. Y hemos tenido la suerte de ser financiado y para este proyecto nuestra visión realmente es mejorar la calidad de vida de las personas con artrosis y también reducir los costes asociados. Y para esto, si podemos evitar la operación final y la puesta del implante, estaríamos muy contentos. Y la misión es desarrollar una herramienta para ayudar al médico a tomar las buenas decisiones con un buen diagnóstico y también en paralelo a desarrollar terapias avanzadas adaptadas a diferentes tipos del estado de la atrosis. Así que para esto, voy a pasar, nuestra aproximación al final es lo que se hace a nivel de diagnóstico. Vamos a tomar, el paciente va a tomar una imagen que realmente va a ser por rayos X y el médico la va a mirar. Lo que vamos a trabajar dentro de este proyecto es intentar sistematizar unos parámetros que estamos identificando y que pueden estar relacionados con el grado de estado de la atrosis. Y por otra parte, es desarrollar un producto que la verdad es que van a ser diferentes productos, primero con el objetivo de restaurar el entorno sano de la rodilla. Porque se han visto los tratamientos, los tratamientos en células y todo esto, y esos efectos son un poco disparatos, vamos a decir, porque hay que entender que dentro de la rodilla, por ejemplo, cuando la atrosis está aquí, hay inflamación, hay dolor. Todo el entorno no es sano, así que vamos a desarrollar productos para bajar o controlar esta inflamación, reducir el dolor también, y también al final una última generación que va a promover la regeneración del cartílago. Así que os voy a enseñar, si lo consigo, un video del proyecto. Current treatments for osteoarthritis often do not work very well, and result in expensive and invasive prosthesis surgery. This is why the multidisciplinary experts in the research, Project Simpane, are working on developing a game-changing new treatment for osteoarthritis. Their ground-breaking idea is to use small, interfering RNA molecules to target the cells that are responsible for the inflammation and pain in the knee affected by osteoarthritis. These molecules are embedded in a hyaluronic acid formulation and administered locally as an intra-articular injection. To ensure that the method is safe and effective, the researchers are using cartilage from osteoarthritis patients to comprehend the osteoarthritis environment, and thus the origin of pain and inflammation. An artificial 3D model of an osteoarthritis joint will be recreated in a unique bioreactor. This approach will allow the researchers to select the best RNA therapies by testing them in a realistic environment. Health data sets on osteoarthritis are combined with specifically developed advanced machine learning techniques to create a unique cartilage profile for each patient. Doctors can use this information to make better health decisions and provide personalized treatments. Sinpane will help to improve our understanding of the complex disease mechanisms behind osteoarthritis. The novel Sinpane technology will be instrumental in relieving pain, reducing inflammation, regenerating damaged cartilage, and ultimately slowing disease progression for Louise and countless other patients. To learn more about our research, please visit our website and follow us on social media. What is your name? What is your name? What is your name? Well, now I'm taking the floor. I'm Angela. For those who haven't been for a minute ago, I work with Damien from San Sebastian. In this project that is funded by the European Union, Sinpane. It has been four years and something. Well, we are now going to be able to complete the two years and what I'm going to do now is to try to tell you about the progress that we have done in the project, more focusing on the technical part. Well, one of the things that we want to do is to develop better tools for the diagnosis. Always with the idea in mind that a precise diagnosis, to help the doctor, the clinic, to be able to catalog better the patient, will also allow him to give the best treatment possible possible, a individualized treatment. For this, we have one of our associates, who is in the University of Reykjavik, in Islandia. And what they have done is to obtain images of magnetic resonance and computerized tomography of a lot of volunteers, both volunteers sanes and volunteers with arthritis, patients with arthritis. And what they have done with these images is to do an analysis of an exhaustive image to determine parameters. And now I'm going to tell you, I'm going to give you an example of one of those parameters. These are parameters that have a predictive value, parameters whose value will really allow you to differentiate between patients sanos, pacientes enfermos, and within those enfermos, what degree of the disease they have. All this information is going to be used for alimenting a artificial intelligence. For this have been very well in the previous slides, and this algorithm will learn to see these images, analyze them, and what they will return to the doctor is like a report, that is the idea that we have, in which we are actually doing a much more precise diagnosis. Here I will show you an example of one of the parameters that have identified our associates. Here we have some images of computerized tomography, in which we are going to measure the density, this is simply in the image the number of pixels, that have different fragments of cartilage, the cartilage femoral, the cartilage tibial, and the cartilage patelar, in this example. And then they will make a mathematical analysis, a statistical analysis, comparing a lot of different subjects. And this allows us to identify, for example, how, in this case, the density of the cartilage patelar is a good parameter predictive of the disease and its degree. With a margin of precision, or with a very small error, they really can tell us if we are in a cartilage patelar or an abnormal. So, analyzing a lot of parameters, at the end, what they will do is choose those that have the best value predictor. And at the end, what we call it, is what we call it is a multi-metric profile of the belly of that patient, of that person. In this example, for example, this profile is built with five different parameters that can have to do with the bone, with the cartilage, with the muscles, or with more complex measures, which are called radiomic measures, well, maybe, sometimes the texture that have the pixels in the image, or, after a process of images. And with this, as I said, we can create that tool. What the patient receive is, at the end, it would be an informative tool that he is helping, he is helping the image and he is helping to diagnose that patient and, based on that, to choose the best diagnosis possible. Another thing that we do in the project is to understand better what are the changes molecular, the changes celulares that are behind the artrosis. And, well, to the biologists we always love to say that all the tissues are very complex, all the organs are very complex, and all the processes are very complex. And, of course, the articulation and the artrosis are not going to be less. And in this drawing here, I just want to indicate that in the organ of the articulation there are a lot of different types of different types. Here you have only some of them. and we know that very possibly all of these in a minor or in a major are involved in the development of the artrosis. And what we want to do within the project is to identify, to know what types of cellules are behind the main sources the main sources that progress the disease. And, in concreto, we are looking at two signs that I have here. interleuquina 1-beta is a signal that when a cellule emites and another cellule receives, it will promote inflammation. It will make more inflammation. And the other sign that we are looking at is NGF. In this case, it is a signal of pain. The more NGF has, the more pain. Well, putting the focus on these two signs, what we are doing is to obtain muestras of patients, in this case, are donations of people who are someting to a artroplasia. We take these samples and obtain images microscopic in which we are detecting. We mark with fluorescence, with a fluorescence, these molecules and also other markers that help us know what type of cellule we are talking. And here, experts in this field in this section, this part is our associate at the University of Novara, in Italy. We can see if that in this image that I put here, in green, we have this interleuquina 1 beta, this signal of inflammation. We can see in which cells in particular are the cells that are producing large quantities of interleuquina beta or NGF, in this case in rosa. And the third thing we try to do in the project which is of course the part that we always are interested to hear and the most that we are enjoying new therapies, new therapies to treat the artrosis. In reality, we don't want to develop a unique therapy, but four generations or four prototypes of therapies that would be pensando in the different grades of artrosis that could have that patient. All of them would be as an injection intraarticular that the doctor would introduce in the back of the patient and the main components are these four that I put here. The base is a gel a hydro gel of acid hialuronic that is a natural that is in our our articulation that is also the support for the substances active of these therapies that we are developing. We have nano-capsules, these are diminishes that have for example ibuprofeno. What improve? Well, what they will allow us to have more control, more sostenible from ibuprofeno. and we have to put nanoparticles that have pieces of nucleic this is a more advanced and with these nano-capsules that carry nucleic we can control the levels of genes and in what we want to reduce the levels of this interleuquina 1-beta that causes inflammation and that disease that we have just before. And the peptides that we are incorporating in the therapy are two different types. One, what they are going to do is to our therapy specifically to that type of cellular that we are discovering that is the most of these damage and other peptides and this is the most innovative and more dangerous of what we want to produce peptides regenerative to to see that stop their progression but can go back to the disease and we are going to try to achieve that. And as I said there are four generations different combining the different products that we have. In the first generation the focus is to reduce the inflammation. in the second generation the focus is more in the pain. We have to reduce the inflammation but also the pain. The third generation is the that I told you to incorporate those peptides that will send us to those cells that are the ones that are producing the inflammation and the pain. And the last generation the most advanced the most ambitious is this that incorporate the peptides regenerative. These peptides regenerative researchers have not too long have seen and published that permit that a damaged tissue will be recuperated and return to a healthy state. and always with the intention to return that that is affected to a healthy process. And well, for to say that this project is a great project. We are working with 12 socios from 9 different countries. The majority are in Europe. Here we are. Here we are. There is a that is in Los Angeles in the United States. It is a cooperative effort very important. The communication is continuous and we also try to gather to 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 see what we do. We have the prototypes of what we are developing in the laboratory. We can tell us more things. We are the coordinators of the questions. I'm thrilled to answer any questions. Thank you. Muchas gracias. Sí, habéis sido muy breves, os habéis ajustado la mar de bien al tiempo. Todavía disponemos de cinco minutos y por eso nos gustaría proporcionar, bueno, dar la palabra a los asistentes si tenéis alguna duda, si os interesa aclarar alguna cosa. Pues si podemos facilitar el micrófono a esta primera fila. Ya baja por aquí nuestro ayudante, voluntario. Muchísimas gracias por tu colaboración también. Muchas gracias por vuestras explicaciones y como me llega muy de cerca quisiera saber si estos tratamientos se aplican ahora en España. Porque a mí la semana pasada me hicieron una infiltración en la rodilla y supongo que el ácido hialurónico sí, más un antiinflamatorio, no sé más. Pero de momento yo puedo andar, no me duele la rodilla. Ese es lo bueno. Ahora mismo no, estamos en un proyecto de investigación. También es por eso que hay cuatro generaciones de producto porque vamos a decir el más simple va a ser introduciendo la parte antiinflamatorio, pero al más complicado la parte regenerativa. Además de este esfuerzo de la Unión Europea, se va a necesitar mucho más esfuerzo para todo lo que es la parte regulatoria y la parte de autorización, como decía la charla antes de nosotros, a nivel de la Agencia Europea del Medicamento. Porque esto, según la regulatoria, va a ser un medicamento. Normalmente las inyecciones que tenemos ahora mismo pueden ser dispositivos médicos y no son exactamente las mismas regulatorias. Así que desafortunadamente todavía no. Muy bien. Sí, yo tengo otra pregunta. Tengo dos preguntas. En primer lugar, me gustaría que nos explicarais un poco mejor la herramienta informática que estáis utilizando para coger la imagen y dar unos resultados. Y mi segunda pregunta es si a esta construcción de conocimiento habéis añadido el análisis de parámetros inflamatorios en sangre. No solo imagen, sino también sangre. Buena pregunta. No somos, como decía, esta parte del trabajo la está haciendo otro de nuestros socios en Islandia. La herramienta realmente no existe. O sea, la están desarrollando ellos. Utilizan algoritmos de inteligencia artificial que aprenden. Ven esas imágenes. Ellos antes han hecho la labor, los investigadores han hecho la labor a mano de identificar qué parámetros son los predictivos. Mediante herramientas estadísticas realmente van a escoger ellos los que tienen mayor valor predictivo. Y luego la herramienta simplemente se le dan las imágenes, hace el análisis de imagen, obtiene los valores para esos X parámetros predictivos. Y en base a eso es a lo que ha aprendido y lo asocia a un diagnóstico. Y no, no se está cogiendo sangre en esos pacientes. ¿O exudados inflamatorios? No. Se aprobó un ensayo clínico de baja intervención, como dentro del proyecto que incluía solamente la obtención de imágenes clínicas. Sí que una vez que esté desarrollada la herramienta, bueno, como parte de la validación, pues quizás se pudiese contemplar el contrastarlo con otros valores, con otros parámetros en sangre, con marcadores en sangre. Pero ahora mismo no. Solamente añadir para la herramienta, para la primera pregunta. Realmente la idea es coger la imagen de la rodilla y después es como tener un software, una aplicación. se sube ahí y se colectan todos los datos de los parámetros que ellos han identificado. Ahora mismo seguimos descubriendo nuevos parámetros. Así que esto es buena noticia. Y el tratamiento de imagen va bastante bien. Ahora mismo está disponible gratuitamente, pero no está validado en la web y se puede utilizar. Pero ahora mismo no hay una guía para poder utilizarlo. Hay que contactar con ellos. Enhorabuena por el proyecto que parece muy interesante. Veo que las tres primeras fases parecen relativamente sencillas. Relativamente sencillas. Veo compleja la cuarta parte de los péptidos, que seguramente también vosotros lo estaréis viendo. Y quería preguntaros en este sentido si esos péptidos estáis intentando que sean unos péptidos universales, que valgan para todo el mundo, para toda la población, o tendrían que ser unos péptidos específicos para el paciente concreto y, por tanto, la elaboración sería personalizada. Ahora mismo, si hablamos del péptido que dirige a las células en concreto, no, el estudio que estamos haciendo es generalizado. O sea, la terapia que desarrollaríamos dentro del proyecto sería con un péptido que dirige único, uno único. Pero vamos, técnicamente, por ejemplo, nosotros en el laboratorio ya sabemos que sí que podemos poner estos péptidos en los materiales que estamos desarrollando, en esas nanopartículas. Y eso sí que abre las puertas a algo personalizado. Si se sabe que en un paciente unas células tienen un papel más importante que otras, es factible. Vamos. En este sentido, te pregunto, si entonces haría falta que fuera a ese paciente concreto del que se obtuvieran esos péptidos concretos. ¿O serían péptidos universales para toda la población, independientemente de su genética? Ahora mismo son péptidos universales. Sí, no tienen nada que ver con la genética. Estos solamente son péptidos que dirigen a un tipo celular, con receptores que haya, por ejemplo, en la superficie de estas células y no de otras. Y para el otro péptido de regeneración también es universal, porque no es para dirigir. Es más, no puedo hablar mucho de esto porque hay protección intelectual, pero realmente juega más en la respuesta, el tipo de respuesta inmune que hay cuando se degradan los materiales. Así que jugamos entre la respuesta innata y la adaptiva. Muy bien, pues muchas gracias Malena, doctor Dipen, gracias doctor Torres también por participar y a todos los que han participado y han querido compartir con nosotros sus inquietudes. Gracias.